Siempre te inventa la misma razón Que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él Pero llega con perfume de otra en su piel Y tú sigues con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca pidió Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Amor del bueno yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo te enloqueceré Si a mí te pegas no quieras volver con él Y tú sigues 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 con él Y tú no sabes qué hacer Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que él nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate Pégate, pégate, pégate Que fue lo que pasó Era así que mintió Tú pensabas que estaba conmigo No, eso se acabó Pégate, 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 pégate